Bueno gente, tenemos una vez más leaks, en este caso de la B-Shamp de este mes, la cual es la B-Shamp oficialmente de marzo, porque bueno, en Japón se adelantan uno o dos meses siempre. Y tenemos un par de novedades, si bien generalmente la B-Shamp que sale en enero nos trae arte de la unidad free to play de ese año, el aniversario de Dokkan Battle, este año decidieron no hacerlo así, lo están manteniendo en secreto a más no poder, lo cual la verdad que me parece perfecto porque nos hypea más y nos hace utilizar más. Mucha gente creía que este martes nos iban a dar otro teaser, otro teaser más probablemente el viernes y ya para el fin de semana enterarnos cuáles son los personajes. Yo creo realmente que no vamos a tener un teaser más, si tuviésemos un teaser más ya probablemente tendrían que estar confirmándonos cuáles son las unidades. Yo creo que esto que tenemos de la B-Shamp es prácticamente el último hint que vamos a tener sobre la temática del nuevo aniversario, este fin de semana lo vamos a estar confirmando ya que está lo que es la fan meeting. Y con la fan meeting obviamente vamos a tener una información pertinente a lo que son estos personajes. Ahora, en cuanto a lo que dice la B-Shamp en sí, lo más importante es que la página de Dokkan solamente nos cuenta que están los CESAS de los God Support que ya repasamos acá en el canal, pero al final de todo nos dice dos cosas, la primera, la Red Zone de películas edición 2, la cual está actualmente en vigencia en la versión japonesa y va a seguir en vigencia internamente, pero esta semana va a dar una stage más que debería ser contra Hildegard. Y lo segundo nos habla de el noveno aniversario, va a haber una campaña que nos va a dar tickets y nos va a ver otra campaña que va a ser la clásica campaña de comeback, donde cuantos más jugadores vuelven a jugar, más recompensas nos da. Realmente no nos dice mucho más en cuanto a la temática en sí, pero como están viendo acá en pantalla, tenemos primero que nada el cartel de queda un día para el noveno aniversario, es el clásico cartel de la cuenta regresiva, y los personajes que eligieron para el cartel de un día faltante son Goku y Freezer LR del torneo de poder. Asimismo, en la campaña de comeback, el arte que eligieron es el Goku Super Saiyan 2 de la LR de Hit y Goku God, o sea, de vuelta, torneo de poder. Pero, incluso sabiendo de que la cuenta regresiva el último día nos muestra algo del torneo de poder, nos está mostrando específicamente el final del torneo de poder, lo cual es un poco extraño, no lo voy a negar, sí tengo que mencionar que obviamente dos artes y las dos siendo el torneo de poder, me da que pensar, pero quiero hablar un poquitito sobre el tema de qué puede estar siendo en base a años anteriores, y sé que muchos creadores de contenido lo han hecho en sus canales, lo cual no me parece perfecto, pero sinceramente creo que si podemos empezar a ver un par de años más, no solamente basarnos en el año pasado, podríamos tener un par de referencias. Esto, por ejemplo, es la cuenta regresiva del quinto aniversario, acá empecé a jugar yo con mi cuenta actual, básicamente la cuenta regresiva era bastante obvia, Goku, Vegeta, Vegeta, Goku, Goku, Vegeta, y terminan siendo Goku y Vegeta Blue, terminan siendo las LR fusionables del quinto aniversario, sí, bueno, fusionables, transformables a Blue, sí, las fusiones del quinto, Gogeta y Vegito. Si bien, obviamente, en ningún momento la cuenta regresiva nos hace referencia a fusiones, porque no nos están mostrando a Goku pidiendo a la Vegeta que se fusionen, ni la danza de la fusión, ni nada de Dragon Ball Super Broly, ni nada por el estilo, sino siendo referencia a los protagonistas, que en este caso son Goku y Vegeta una y otra vez, hasta que al final nos muestran Blue, y obviamente lo que procede en el aniversario es la etapa siguiente. Y esto es algo que creo que tengan en cuenta o que tengan en mente, que es el hecho de que el último día generalmente te dice lo que pasa justo antes del momento que quieren representar el aniversario. Digo justo antes el momento para dar básicamente una idea de líneas generales, no significa que minutos antes estaban así, antes de transformarse en Gogeta, porque literal Goku y Vegeta estaban arruinados y estaban en base, pero bueno, creo que más o menos se entiende el concepto. En el sexto aniversario fueron bastante más obvios, bastante más claros, obviamente era todo temática torneo de poder, y con temática el torneo de poder ya empezaron con Goku y los senos amas, ya acá te hice más que cantado, empiezan a reclutar a los personajes del torneo, o sea, este ya era muy obvio, ya en el día 6, si no te dabas cuenta, difícilmente estés viendo Dragon Ball Super, o sea, era muy 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 obvio que estaban reclutando a los protagonistas y que iba a culminar en torneo de poder, y esto, o sea, falta un día, la arena de torneo de poder listo para comenzar el torneo, Goku Ultra Instinto, Vegeta, Blue, Blue, Vision, sin más, este sí que fue bastante obvio. Creo que el sexto aniversario fue el último aniversario donde la cuenta regresiva fue bastante pero bastante obvia, porque en el séptimo aniversario, que fue básicamente un aniversario donde empezaron con estas temáticas un poco más abstractas, el séptimo, la temática era la rivalidad entre Goku y Vegeta, empiezan con la cuenta regresiva con la primera pelea de Goku y Vegeta, lo cual, si ves primero este cartel y no tenés ningún tipo de leaks ni nada por el estilo, te hace pensar que de vuelta van a ser Goku y Vegeta unitarios, o a lo sumo se van a fusionar, pero en algún momento, o sea, algo tiene que pasar, ¿no? Ya en el sexto día, saga de Freezer, ya acá viene saga de Cell, ya acá viene la pelea de la saga de Majin Buu, día 3 la fusiona Super Vegito, acá ya te da que pensar porque ya lo están pasando, quedan dos días y todavía faltan cosas y ya tenemos una fusión puesta, y acá es donde de repente pega un salto que es como muy sorpresivo, y es el hecho que en el día 3 venían saga por saga, pasás al día 2 y tenés a Goku y Vegeta de GT en Super Saiyans, que sí, tiene todo el sentido del mundo, esto probablemente es la pelea de los Shadow Dragons, si consideramos que está Vegeta y no está poseído y está activo, es literalmente la pelea contra Sin, barra Omega Genron, o Goku Chiquito de GT, y en el día 1 saltan a torneo de poder, en obviamente un momento que nunca sucedió, porque jamás Goku Senado Ultra Instinto peleó junto a Vegeta, pero eligieron a estos dos personajes, estas dos transformaciones, que es la última transformación que Vegeta tenía en el anime, y la anteúltima de Goku en el anime, para día 1. Bueno, ¿y qué les quiero decir con esto? Básicamente el séptimo aniversario, el día 1, no tenés ni la más pálida idea de lo que va a pasar, o sea, sí, obviamente, nosotros como jugadores de Dokkan, después del sexto aniversario, sabemos que el séptimo no va a ser exactamente lo mismo, si me ponen esta escena de acá, no creo que vuelva a ser Goku Ultra Instinto y Vegeta Blue Volusion, porque el año anterior ya los tuvimos, tiene todo el sentido del mundo, pero al mismo tiempo, si te pones a pensar, podría ser que, viendo esto, dijeses, ok, esto es el final de GT, y podría tranquilamente ser la Genki Dama, o sea, esto acá, yo entiendo que Goku no estaba en Super Saiyan, estaba en base, pero entienden a lo que voy, no es tan directo, no es tan obvio como parece, acá podrían haber hecho la Genki Dama, y acá podrían haber hecho una LR nueva de Goku y Freezer, quizás con 17, que es algo que mucha gente pide, a los tres personajes del final del torneo de poder, o sea, la cuenta regresiva no es tan directa, ¿qué fue el séptimo aniversario? fue Goku y Vegeta Super Saiyan God, de la película de Broly, y la cual en ningún momento hace referencia a esta cuenta regresiva, y los Monkey Boys, básicamente los Super Saiyan 4, de la pelea contra Omega Genron, que acá creo que sí, tiene mucho más sentido, y hace referencia a esta cuenta regresiva, o sea, es la transformación, vamos a decir, entre muchas comillas, siguiente a estos personajes, tiene sentido que peguen ese salto, pero la que más me llama la atención es esta, porque genuinamente nos están mostrando Goku y Vegeta peleando en el torneo de poder, y pasamos al arco siguiente, vamos a decir, entre comillas, porque es una película, pero bueno, es un arco, que es la película de Dragon Ball Super Broly, entonces con esto les quiero decir, de que no es tan certero, que porque tengamos día 1 de esto, automáticamente signifique, de que vaya a ser torneo de poder, día 1, me dice una de dos cosas, o la saga siguiente, que de vuelta, sería Dragon Ball Super Broly, o, no sé, o sea, genuinamente, y otra cosa más, otra cosa más, hay algo acá que no nos están contando, fíjense por ejemplo, el octavo aniversario, en el octavo aniversario empieza, como Q chiquito, o sea, se empieza contando la historia de Goku, lo cual es medio raro, acá, cuando lo mata al Demon King Piccolo, ok, acá cuando le gana a Vegeta, pero Vegeta no aparece en la cuenta regresiva, pareciera que el aniversario se enfoca solo en Goku, acá en Super Saiyan quedan 4 días, 3 días cuando vuelve del planeta Shadorat, 2 días cuando se transforma en Super Saiyan 3, un día, aparece Orunga, y aparece Shenlong, o sea, el aniversario octavo, fue básicamente la temática de la Genkiyama, la energía de la gente, y demás, y había temática de Dragon Ball GT en esto, y en ningún momento en la cuenta regresiva, nos hablaron de Dragon Ball GT, de hecho, en ningún momento en la cuenta regresiva, nos hablaron de que Vegeta, y Vegeta iba a estar presente, parecía que el aniversario iba a ser full Goku, o sea, si me tengo que guiar por la cuenta regresiva, parecía que el aniversario iba a ser Goku y Goku, algunos decían en ese entonces, un Goku de GT, y un Goku del final de Z, muchos predijeron la temática de la Genkiyama, lo cual está buenísimo, pero no sé si todo el mundo haya predecido, que Vegeta iba a estar presente, en las dos unidades, y que iban a volver a ser Genes Forces, como las que fueron en el séptimo aniversario, y eso creo que es algo también a tener en cuenta, porque tampoco podemos predecir del todo, cuáles son los personajes que aparecen en una carta, incluso cuando a veces sí podemos predecir la temática. Dokkan es un juego que en general trata de darnos la vuelta a todas las cosas que nos hacen, y más que nada con las relaciones importantes, tratan de despistarnos bastante, y creo que hacen un gran trabajo, Dragon Ball Legends es bastante más directo con estas cosas, de hecho creo que todos los meses siguen haciendo este juego de Twitter, de poner una referencia, y que la gente trate de adivinar el personaje, lo cual está buenísimo para interactuar con la gente, Dokkan no hace tanto esto, pero sí creo que Dokkan hace mucho mejor el trabajo del estilo Toriyamesco, donde Toriyama siempre hace lo que menos esperas, o sea, te pega una vuelta donde vos decís, ah, acá se van a transformar en tal cosa, se van a fusionar a tal otra, y van a ganar, bueno, no, termina saliendo todo mal, y terminan ganándolo de una manera que no esperabas. Y un poco Dokkan sigue esa línea de pensamiento, de qué esperabas acá, Goku y Goku, bueno, no, son Goku y Vegeta, Goku y Vegeta, hay uno de Dragon Ball GT, el cual no hicimos referencia en toda la cuenta regresiva, y hay otro de Zeta que sí por ahí te lo podés ver venir, porque está Porunga y Shenlong, y obviamente Porunga es el dragón que le termina consiguiendo los deseos a Goku para poder matar a Hugo, entonces tiene mucho más sentido, obviamente podemos hacer referencia a Dragon Ball GT por el Shenlong que está acá, pero digamos que a nivel franquicia, es mucho más difícil relacionar al Shenlong clásico con Dragon Ball GT de lo que es con otras cosas, si bien obviamente pueden referenciarlo con el final de GT que Goku se va volando con él, uno pensaría que el Shenlong de estrellas rojas o incluso un Shadow Dragon tendría más sentido para representar, obviamente no lo hicieron por razones obvias para no dar el spoiler final, pese a que creo que para ese entonces ya todos sabíamos la temática porque habían mostrado las artes, pero en definitiva creo que acá hay bastantes, bastantes cosas como para tener en cuenta en cuanto a lo que son las temáticas posibles, y de vuelta, no digo de que realmente algo nos esté confirmando las temáticas, pero creo que el séptimo aniversario es un buen parámetro para poder medir lo que está pasando y lo que están haciendo con estas cosas, yo siento de que realmente temática torneo a poder sigue siendo una posibilidad bastante fuerte, yo en lo personal creo de que nos están contando solo la mitad de la película, nos tienen que contar cuál es la cuenta regresiva del día 2, porque esta es la cuenta regresiva del día 1, o sea cuando falta un día para empezar el aniversario, probablemente lo que siento es que es lo siguiente, el día 1 nos dice una temática, el día 2 nos dice otra temática, la cual acá no estamos viendo, la otra temática tranquilamente puede ser películas, y tranquilamente puede ser Gohan Beast, como quizás la temática del día 1 es la de películas, está haciendo referencia a Dragon Ball Super Broly, mucha gente me ha dicho en los comentarios de mi video de teorías de unidades y los kits, de que creen que puede ser Gohan Beast y Gogeta Blue, la verdad que yo si lo veo muy posible, no me parece para nada descabellado, de hecho me hypeó un montón la temática, si así lo fuese, no sé qué van a hacer, si tengo que reconocer de que a la gente que es fan de Bellito no le va a gustar, de que otra vez el aniversario tenga un Gogeta y no un Bellito, pero Bellito tuvo sus millones de descargas, tendría todo el sentido del mundo de que Gogeta Blue tuviese aniversario, no sé si lo harían fusionable o stand alone, a mí me gustaría más un stand alone, pero por ahí es fusionable igual que el Bellito Blue, pero en definitiva creo que poner el torneo de poder como día uno y literalmente el final, porque no es que nos está poniendo el comienzo del torneo de poder, no es que nos está poniendo Goku contra Jiren, nos está poniendo literalmente la última escena, la última acción que es cuando sacan a Jiren de la arena, después de eso no pasa nada en el arco del torneo de poder, después de eso literalmente termina, es el último capítulo de Dragon Ball Super en el anime, es el 131, entonces es por eso más que nada que yo creo que esto de la cuenta regresiva no nos está contando el total de la película, no estoy 100% seguro en lo que ven de la gente, creo que la pelota ahora mismo, si me preguntan a mi opinión súper personal, está en una de tres, es o Ultra Instinto, vamos a decir torneo de poder, uno de los personajes, o uno de los personajes es Gogeta Blue, película de Brawl y demás, o uno de los personajes es Gohan Beast, creo que es uno de esos tres, creo que está muy enfocado en Dragon Ball Super, los teasers me lo dejaron muy en claro, por Dragon Ball Super lo puede interpretar como películas, pero las películas son todas de Dragon Ball Super, porque el lineamiento sigue, después de la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super, Broly, y después de eso Dragon Ball Super Super Hero, entonces no es película de Z, me queda bastante claro, y de vuelta, arcos de Dragon Ball Super, obviamente la saga de Goku Black no va a ser, obviamente el torneo de destructores no creo que vaya a ser, por la cuenta regresiva que ya me está mostrando torneo de poder, entonces digo es una de dos, o arranca con el torneo de poder, la cuenta regresiva esta es un bluff, simplemente nos está diciendo que una de las dos temáticas es torneo de poder, porque también el comeback bonus de Login, nos muestra un Goku God que está en el torneo de poder, y que no necesariamente es el climax de la saga, ni nada por el estilo, es cuando pelea con Hit, creo que peleaban contra Dispo, no recuerdo bien contra quien peleaban ellos dos juntos, pero básicamente es algo más que sucede, entonces tranquilamente el comeback Login, que es un cartel que lo vamos a ver bastante in-game, no como la cuenta regresiva que lo vemos solamente por un día, esto de que el comeback Login tenga Goku God, me hace pensar de que torneo de poder no hay que descartarlo, por más de que como ya les estoy mostrando acá, básicamente las cuentas regresivas siempre nos dicen el paso previo, o la saga previa, o los minutos previos, a lo que va a acontecer después, obviamente, en lo que es el aniversario, entonces nada, de vuelta, yo no creo de que esto nos esté sacando de cuadrante alguna de las tres, vamos a decir teorías más habladas y más discutidas durante este último mes, yo creo que esto nos estaría entre comillas confirmando que sí, es una de esas tres, todavía no puedo saber 100% cuál, creo que Dragon Ball Supergirl tiene mucho peso, por ponernos el final del torneo de poder, y porque las temáticas obviamente, de los últimos dos teasers fueron películas, nos pusieron los OSTs de las películas, dicho esto, volver a un aniversario y que vuelvan con la película de Dragon Ball Supergirl, y cuando ya lo hicieron en el séptimo, puedo entender que a mucha gente le cabree, y que por eso mucha gente por ahí piense que no vaya a ser, lo cual es perfectamente válido, yo de vuelta no creo que haya otro teaser más, creo que el sábado nos vamos a enterar de los personajes, me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios que opinan, si creen que la cuenta regresiva nos está diciendo, lo que va a pasar en el aniversario, o lo que pasa antes de que llegue el aniversario, eso va a ser todo por el video de hoy, si les gusta se pueden suscribir, nos vemos la próxima con Dragon Ball Z, cada uno de los campanitas, ya ne?